Muy buenas muñecones y muñeconas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal de gameplays aquí en YouTube. Hoy me acompaña mi querido amigo Eli. Buenas. Eso. Seguimos grabando y sacando las misiones. Yo creo que tal vez el tomo, si la apetece a Eli, sacamos estos videos. Para no ir con los demás pollos sin cabeza que no tienen ni visión del juego. Y así mejor entre dos personas explicamos de qué va un poquito el DVD, al menos de Survivor. ¿O no, papá? Un poco de los paquetones. Eso, eso. Me pongo sobreatado. Déjame quitar casa menor, ya no lo veo necesario. Y ahora, ¿cuál es la que me pide? Pruebas de habilidad. ¿Ok? Sencillita. Creo que hay una perk que se llama, esto no puede estar pasando, que aumenta. Pero solamente estando herido. Esa es el requisito. Está fácil, porque la podría combinar con... ¿Cómo se llama? O si no, hay un addon para Duotiquín. Que creo que es una agujita. Que te aumenta las probabilidades de que salgan pruebas de habilidad. No, hay uno que te lo hace más pequeño, eh. Pero sí, ahí también creo que hay uno que sí lo hace más grande. Y te da 150 más de puntos de sangre en... La categoría... ¿Cuál vendría siendo objetivos o...? En la que estés ocupando. Si te estás curando, altruismo. Altruismo, exacto. Bueno, si tienes un pastel, tíratelo. Que posiblemente pueda tocar de tu rango o pueda tocar de mi rango. Si toca de mi rango, pues... Genial. El chiste ahorita es... Llegar al rango donde está él y los rojos. Pero pues esto es una guía básica. No es intermedia ni avanzada. Es fácil. Todavía ni siquiera llegamos al modo normal. Modo normal yo lo veo ya cuando llegas al rango... 6. Entre 5. Y que te mantienes ahí un buen rato en todas tus partidas. Que ya tienes el conocimiento de los mapas. Siempre lo he dicho que lo más importante... Lo que he tratado de hacer en esto... Aparte de la misión... Es que reparen siempre en un lugar donde esté... Una estructura. Un panel o algo. Para cuando sientan el corazón del killer... No les dé el hit tan fácil. Sino le pueden lopear un poco. Exacto. Y por ahí si no se conocen bien el mapa de memoria... Lo que pueden hacer es... Pegar un vistazo. A ver a dónde están las estructuras con los paneles. Antes de empezar a reparar. Y después ya cuando viene el killer saben para dónde ir. Claro. No sé, hay tantas pers. Por ejemplo... Te vas enseñando. O sea... Yo llegué a abusar en su momento... Creo que era Percepción Oscura. Que me decía... Cada vez que terminaba un motor... Me daba la obra de tres motores. Luego deducí... En lo que me aprendía el mapa. Así me costó aprenderme los mapas. Mira, por ejemplo... Pues aquí lo he dicho. Aquí tengo un motor contigo. Aquí hay un panel. Y allá hay otro motor. Y allá hay otro panel. Tenemos a una legión. Le sacamos distancia y vámonos. Va contigo. Yo me pongo a reparar acá. ¿Por qué? Porque si viene... Que va a ser lo más seguro. Le tiré el panel. Lo quería estuñar. Le quería quitar el poder. Ah, ah, ah. ¿Te grito? Sí. Canceló. ¿Qué haces? ¿En serio? Bueno, también no es tan... Cortito. Mal jugado de mi parte. Creo que este no es menso. Este sí ha de ser... ¿De mi rango? Sí. Está bien. No llevo mala wheel. Ok, me dio con barbacoa. ¿Con legión? Híjole. A ver. Dos... Aquí hay un problema. Que es ahorita grave, Eli. Dos están... Todos están ahorita corriendo. Nadie estaba reparando. ¿Viene? Hay que sacarle distancia. Me quiere a mí por mamón. Entonces este es... ¿Sí me quiere a mí? Sí. Sí me quiere a mí. Que cambiabas el panel. ¡Dale duro! ¡No cabrón! No me chingues tú, Eli. Pero quise cegar al putito. ¿What? Bueno. Esa sí tiene lógica. Y la voy a explicar. Yo me quise regresar después del chungo a tirar el panel y es por eso que caímos. Sí tiene lógica. Ya sabemos que a este killer no le gusta que le hagan t-back. Y si estás en t-back, te va a castigar así. ¿Quita? ¿Cómo me van a curar ahí si está el killer? No usan las neuronas esta gente, papá. Le regalan el frijito al lado del gancho. A ver, esos quieren rescatar. Bueno, lo intentó. La voy a jugar más seguro a esta legión y ya está. Todavía no se fue el gancho, eh. La que iba ahí. Sí. No le interesa que me vaya, así que reparen. Me curo este y voy. ¡Ajá! Tengo chungo, desgraciado. Eso. Pensaste que te tiraba el palé. No sé cuántas pruebas de habilidad lleve. Tienen que ser perfectas. Yo solamente sé que voy a jugar más seguro. Y al toque con la resiliencia. Ah, me dejó. Mirá. Ve que le cuesta. Ay, cabrón. Por tener la tecla en el mismo botón. Acabo de tirar un looping. Muy bueno. Pero bueno. Eso es error mío. Igual. Ahorita en una chance vamos a una privada. Terminando este pequeño gameplay. Para cambiar la... La acción. No la quiero con la... El mismo botón. Preferiría con cuadro o triángulo. Así tiraría los panners y iría mejor. ¿Sabes qué no me gusta, Eli? Que tenemos que traer al killer para acá. O sea, donde estamos reparando. Tenemos que repararle donde... Estábamos. Que le repararon todo del otro lado, ¿no? Sí. Me lo llevé para el otro lado, pero seguro me va a dejar. Ah, no, no me dejó. Lo intenta. Bueno, venga. Respeta, eh. Entonces ya no le voy a tirar paneles. Está conmigo. Le he tirado dos. Espérate, cabrón. Ah, chingas a 20. Vamos a pasear, legión. Vamos a pasear. Bueno, se va con el poder. Está yendo para aquel lado del mapa. No. Le voy a hacer ruido. A ver si lo traigo para este mapa otra vez. Venía para casa de chapas. Sí, sí. Estaba haciendo para allá. Aquí yo tengo que reparar. Bueno, le hice ruido y me ignoró. Así que esto puede entrar. Uy, tiene terror contagioso. Uy, tiene terror contagioso. Uy, tiene terror contagioso. Tengo que tirar el panel de casa de chapas. Recuerden que está bien guardarse los palés, pero tampoco sirve uno morirse y que los paneles estén vivos. Claro. Está con el David King. Eso es algo que yo estoy aprendiendo a hacer todavía. Porque me cuesta muchísimo tirar paneles. A todos, ¿eh? No sé, muchas veces uno prefiere morir. Bueno, estoy reparando en chapas. Ok. Estos motores, si se pone listo, los va a cuidar. Tenemos que dar aquí la presión. Lo bueno es que le están avanzando mucho al de acá. Yo le hice tiquitiqui y se fue. Me tiró el poder y los pachó. Sí, no sé si le... Perfecto, ya con eso nos lo quitamos de encima al cabrón. Ahora vámonos para chapas. El palé de chapas lo partió, ¿eh? Ok. Pero está bien porque, mira, ya lo terminas tú. Entre los dos lo terminamos y así estaría. Genial. ¿Interesamos esta puerta? Vamos. ¿Te hice así? Ajá. Sí, a este no le gustaban las cosas. Dale, dale. Está que duro, de gracia. Yo quiero ver si viene o no. Ah, o mejor abri vos. Y yo intento, veo si salvo a alguien con la linterna. Bueno, no es, no trae. Es listo, se lo lleva un gato. ¿Tendrá guardián de sangre? Déjame checar. ¿Revisa eso? No, no trae. Bueno, eso es señal de que no se quiere alejar mucho del gancho. No, no trae. Eso es genial. Voy a atentar una vez más. Intentamos. Tenemos aquí panel y todo. Muy bien. Me dio con el poder y lo canceló en el gancho. Voy a curar acá tranquilo. No, no se suicida. Anda, vamos para la puerta. Vamos para la puerta. No, no se suicida. No, no se suicida. No, no se suicida. No tienes que ir. No, maldición. No pasa nada El problema es que el original Es a lo que me refiero No se arriesgan Y aquí al arriesgar nos ve Le hemos dado dos ¿Cómo se llama? ¿Pero por qué el original no lo descolgó? Porque yo creo que estos han de Estar jugando solos Y recuerda que cuando juegan solos Es lo que pasa La habilidad de esta misión Pues es fácil Lo que me gusta es que ahora por ejemplo Que están tocando lo que estamos habitual Es esto Un interesante Will llevaba Y no está mal Llevaba Monetación y abuso, barracoy chile Resistente y Resistente y respetando Ok Rarísimo Rarísimo O sea ¿Te pones resistente para respetar paneles? No le veo sentido Si me pongo resistente para comerme los Claro Pero bueno No le gustaba que los tunearan Es lo que quiero pensar Me faltan 11 Me faltan 11 ¿Sí? Ponemos este Este La saco ahorita en esta partida Y termino Y termino este pequeño Gameplay Ahora vamos a ver Si toca De mi nivel Ok Mi nivel Pues al final También son los rocos Pero pues La hacemos a la mamada Ahora si Lo que puedo decir Es que Por los otros No me voy a arriesgar No vi cuando No sé El problema es que ya no había nada Era puro Campo abierto Pude haber combinado la estructura Pero dices No si ya se me va a dejar matar O sea No lo estoy intentando Serpina Serpentina es genial Sí Yo tiré serpentina Ojalá Espero que gane el otro Y no gane La clínica Porque si es clínica Me preocupa que sea un Michael Myers Un Leatherface O Una manda No sé Un kill Que le Quiera trollear Uf El Goface Es muy molesto Campanitas también Casi todos los que acabamos de decir Sí son muy muy molestos Myers es el que creo que es el más peligroso Sí Leatherface también Yo creo que el Goface es más peligroso en este mapa Ok Mira Estamos dándonos la Acaba de ganar este Vamos a ver si es un Myers Y si es un Myers Solamente sacarle la distancia A ver El elemento va para acá Tira para atrás Vámonos para allá Que allá estaban dos Ok Aquí ya viene el killer Vamos a ver qué es Doctor Doctor Uf Con que no traiga una will rara Ok Viene creo que por nosotros Está por mí Está conmigo Ok Entonces se va a comer Un bailecito posiblemente No lo sé Me dejo Ahora está conmigo Lo sé ¿Qué? Le estoy sacando distancia, según yo Y me da el hit Vaya cosa Bueno, exacto ¿Qué tiene? ¿Canción de Nana? Oh Este sabe la huelpe chocha del doctor Y a mí no me conviene esa huelpe Porque... Ahí caigo, papu ¡Olé! ¡Te falta el maño de grasa! ¡Déjate venir! ¡Eso! Dale duro a la ventana ¡Uf! Aquí clínica con esta huelpe A buscar totem También se puede reparar porque es el primer cuelgue Ok Ok Vamos a este Me abandonó la Chase ¿Me voy a curar? Eso que le estoy regalando al primer hit ¡Alegraciado! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay puto! ¿Cómo vas con la misión? No he hecho ninguna prueba Creo que le voy a apretar Skate Me hace más rápido que el botón La canción... La nana de cazadora esta Aparece inofensiva Pero cuando empieza a funcionar ¡Uf! Con... Tres medallas ya es peligrosa La verdad que sí Y encima tiene presencia de perturbadora ¡Ah! Desensosiego podría ser Sí No me llamaría la atención Que me trae Eh... ¿También sabes qué trae? Trae sobrecarga Ok Trae desasosiego Trae... Esta huelpe sí la conozco Sí la he usado Va a ser muy complicado Tenemos que reparar lo más rápido posible Ok Antes de que cuelgue El ley de esto se va a complicar Ok Trae desasosiego Trae todo Sí desasosiego Presencia perturbadora Canción de caza Ajá Puede que me traiga inmortal ¿No? Para cuidar el tótem No Esta Trae desasosiego Presencia perturbadora Sobrecarga Esa es la huelpe que trae Ah claro No nos va a dejar Reparar Segundo Está en el Por eso es que quería Clínica Porque aquí El rey de terror Va a ser grandísimo Es un mapa cortito Está conmigo ¿Eh? Olé Llevo segundo tótem Lo bueno que los guiris Han dudado también Lo que no me está gustando Es que también ya Chaparon el Quítate güey Me pegó Me dejó de nuevo ¿No has visto Ningún tótem papu? No Este nomás me quiere Que me esté curando Toda la partida Olé Te quiere loco Nada más No sé si nos va a tener Uh Eli Te lo estoy trayendo Tire el chungo Desgraciado Te quiere Quieres lugar Muy bien Muy bien Muy mal Ahí la vemos Corre Corre Que me falta Corre Corre Le wey Puto Me dejó Sí Va a sacar Su tercer Start Sigamos Va a estar Muy 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 Jodido Está bien Porque son partidas De más nivel La gente Aprende un poquito Más Y aquí tienes que Reparar como loco Casi que te tienes Que quedar herido No te puedes Ni curar Yo por ejemplo Diría Si ven el tótem Túmbelo Pero nadie suelte Un motor No sé si Dejar mi tiempo A buscarlo O a reparar Eh Creo que a mí Ya me mata Si Vos Puedes ¿Está con vos? Me cubrió El ice Pero Vea Lo que Me cubrió Está complicado No sé Ya tiene Cuatro Fichas Y eso Se complica Más Estamos llenando Al punto En el Que se vuelve Bastante Bastante Complicado Si Yo que juego Esta Will Sé El potencial Que tiene Me gustaría Ir por el Otro Pero También es Importante Atinar Las pruebas No Ya no te da Chance Ya lo bajan Es lo bueno Ha hecho bien Su rol Este Pasaste de largo Papá No sé Es muy fuerte O sea Cuando te tira El rayo No te Vuelve loco La barra Es una Will Muy Muy rentable Si quieres A ver Tenemos que ponerle Bien Atención De chungo Pero ya voy a caer Si 5 steps Uff Ya se vuelve Más complicado Esto A ver si Está bien Porque a ver Si saco Mi misión ¿Tienes Rompirle O Ah no Te colgó ¿Verdad? Me colgó Me colgó Primer Cuente ¿Está yendo Alguien? Si 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 ¿Vos estás reparando No? Si Como loco Perfecto No Está bien Si tienes que hacer La misión No Es más difícil Aquí atinar Las pruebas Aquí no me estoy Poniendo a atinar Nada Tengo que estar Muy atento A la A la vista ¿Ese compo ya muere? Acaba de estar difícil Atinarle al DS Deja al DS Atinar La prueba De sobrecarga Eso es lo que más Creo que se me va a complicar ¿Está conmigo? No sé por qué Pero la sensibilidad Del mando Está No Está Está ahorita fatal Bueno Sigue que voy a contestar Una llamada Creo que se lo voy a traer En segunda parte Si acaso Dejo Lo que tú Lo estás Tu partida Tú Haces El show Papo Deja voy a hacer eso Dale Papo Voy a ver Voy a ver Si puedo encontrar El tótem ¿Verdad? Sí Ya es mejor Tratar de reparar Y buscar la trampilla Encontré el tótem Ah sí? A ver ¿Dónde estaba? Ahí te voy Ahí te muestro Lo que pasa es que me encontré El doctor también Está en una bañera ¿No? No Mira Acá está Uff Qué escondido está Ahora tira rayo Viene directamente Hacia ti Y protege su tesoro Aquí por ejemplo El Bill Ya aconsejaría Lo que está haciendo él Dejarse matar Y que te dé La trampilla Lo ha hecho Se agradece Una Bill Muy interesante La he jugado Sé que es muy molesta Yo por ejemplo La combino Con curación Le pongo El lugar de sobrecarga Yo le meto La del payaso Uff La he encontrado Esto sí está más complicado Ya sabía Dónde estaba Bueno Ya solo Lupear Sí Ya está Will Yo la neta La aconsejo No nomás en este mapa Sino en todos Aquí es muy rentable Pues es cortita Ese sí ha de ser Un rango 1 Ahí le has hecho Buen amago Bien aguantado No, aquí se salta La ventana Pero bueno No se hace Interesante Amago También el cabrón O sea Lo intenta Ahí por ejemplo Pues es Yo creo que lo que le está pasando Es lo que Decimos todos Casi Que te pones nervioso En el último kill Muy buena Eso Que se va lupeando El desgraciado Uy Se lo has hecho Se lo has hecho Es tuyo Es tuyo Que le cueste El desgraciado Eso Aquí tienes todavía El panel Díselo Te aguantas Es mucho Se enojó Está enojado Está enojado Te quiero hacer el fatal Dale, dale, dale Dale, dale Gaseado Al pozo De Lázaro Buena partida Era un TV Ah mira Sacamos la misión También Eso está genial Creo que me salió La misión Si era la will Que pensaba Uff Todavía hubiera traído Sobrecarga Nivel 3 Nos hubiera complicado Aún más Si así ya es complicada Cámara Por eso Desde que En el gameplay Pasado Dije En una premada Es muy rentable Casa menor Porque cuando vas subiendo Te vas a ir enfrentando A este tipo de will Vamos a gastar Los puntos Terminamos el gameplay De hoy Espero que lo hayan pasado bien Gracias a Eli Por acompañarme Eso Dejare su canal En la descripción De Gaseados Para quien quiera Aprender a lopear Con El mago argentino Tu, tu, tu Haces magia Le dicen magia ¿Cómo se dice? A ese pobre desgraciado Que velo Se quedó Enojado Me encanta Esa will Yo le pondría El lugar de esa De la del payaso Es más brutal ¿Cuál? La que te curas Después del río de terror No te deja hacer nada En lugar de sobrecarga No ocupa sobrecarga Esa will Sí, porque ya te hace fallar Los motores Igual Claro Ya te los hace fallar así O sea, ¿para qué le vas a poner Sobrecarga? Además que no se dedicó Mucho a patear los motores No Se dedicó a esluvear Lo que quieres O sea, con esa will Rápido Sacar Un toque Sí O sea, una medalla más Bueno, papu Dame un momento En lo que hago esta llamada Muchísimas gracias a todos Recuerden darle like Y suscribirse Un abrazo Y hasta luego GG ¡Gracias!